hola qué gusto que estés aquí hoy te voy a hablar acerca de la estructura de contenidos del nuevo PMBOK en su séptima edición desde el primero de julio de 2021 está disponible la séptima edición del PMBOK en la página del PMI las personas que nos dedicamos a la profesión de la gerencia de proyectos estábamos familiarizados con la estructura del PMBOK la cual había tenido cambio en sus distintas versiones pero conservaba más o menos la misma estructura pero el PMBOK en su séptima edición ha cambiado totalmente es distinta a lo que conocemos en este vídeo tendrás una visión general de lo que contiene el nuevo PMBOK o su estructura arriba en las tarjetas te dejo el vídeo sobre los cambios del PMBOK allí te explico que ya la guía no se basa en procesos sino en principios y cuáles son los fundamentos de los cambios que se realizaron para la séptima edición no dejes de ver ese vídeo mi nombre es Johanna López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la dirección organizacional de proyectos u OPM por sus siglas en inglés te invito a revisar los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad ahora veamos cómo está estructurada esta guía tan importante en la profesión de la gerencia de proyectos el PMBOK en su séptima edición se divide en tres partes el estándar para la gestión de proyectos la guía para el cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos y los apéndices y glosarios el estándar para la gestión de proyectos se divide en tres secciones la introducción el sistema de entrega de valor y los principios para la gestión de proyectos la introducción explica el propósito del estándar y señala que éste proporciona una base para comprender la gestión de proyectos y cómo ésta posibilita los resultados esperados por las empresas ten en cuenta que el estándar se aplica independientemente de la industria de la ubicación del tamaño del tipo del proyecto o del enfoque de entrega de los mismos recuerda que los enfoques de entrega de los proyectos pueden ser predictivos híbridos o adaptativos por otra parte el propósito del estándar es describir el sistema dentro del cual operan los proyectos y esto incluye la gobernabilidad las funciones el ambiente donde se desarrolla el proyecto y las consideraciones sobre la relación entre la gestión de proyectos y la gestión de productos esto me parece que es una parte muy interesante del nuevo PMBOK ya que los proyectos no se deben ejecutar ni ver de forma aislada si has visto contenidos previos de este canal te darás cuenta que es uno de los mensajes en los cuales yo hago énfasis en la introducción también se muestran términos claves y conceptos así como la audiencia a quien va dirigido este estándar es decir todos aquellos interesados o stakeholders que participamos en los proyectos luego de la introducción del estándar se muestra el sistema para la entrega de valor el cual describe cómo los proyectos se ejecutan dentro de un sistema que produce o crea valor para la organización y los stakeholders así como los componentes de entrega de valor y cómo es el flujo de información esta sección también habla sobre cómo el sistema de gobernabilidad organizacional soporta a su vez al sistema de la entrega de valor asimismo considera el entorno del proyecto tanto el entorno interno como el entorno externo y cómo influyen sobre el proyecto y en la entrega de valor finalmente incluye consideraciones sobre la gestión de productos la cual identifica las formas como se relacionan los portafolios programas proyectos y productos la tercera sección del estándar corresponde a los principios de la gestión de proyectos que guían el comportamiento y acciones de los profesionales de esta carrera y otros interesados o stakeholders quienes trabajan o están comprometidos con sus proyectos los 12 principios que incluye el PMBOK son 1 ser diligente y respetuoso 2 crear un entorno o ambiente de equipo de proyecto colaborativo 3 comprometer eficazmente a las partes interesadas o stakeholders 4 centrarse en el valor es decir foco en el valor y esto debe contemplar las necesidades del negocio la justificación del proyecto y la estrategia empresarial que se incluyen en el caso de negocio 5 reconocer evaluar y responder a las interacciones del sistema 6 demostrar comportamientos de liderazgo 7 adaptar según el contexto 8 incorporar la calidad en procesos y entregables 9 navegar por la complejidad es decir saber gestionar la complejidad 10 optimizar las respuestas de los riesgos 11 adoptar la adaptabilidad y la resiliencia y 12 manejar el cambio para lograr el estado futuro previsto o deseado estos 12 principios están alineados con el código de ética que establece el PMI para los profesionales de la gestión de proyectos la segunda parte del PMBOK es la guía para el cuerpo de conocimientos de gestión de proyectos que también se divide en tres secciones los dominios de rendimiento del proyecto o de desempeño del proyecto la adaptación y modelos métodos y artefactos la primera sección de la guía corresponde a los dominios de rendimientos que forman un sistema integrado para permitir la entrega exitosa del proyecto y obtener los resultados previstos ya no se muestran los cinco grupos de procesos sino que ahora se mencionan como un modelo en la sección de modelos métodos y artefactos los ocho dominios que establece el PMBOK son interesados, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entregable, rendimiento e incertidumbre la segunda sección denominada adaptación presenta una descripción general de qué es adaptar y cómo se debe realizar la adaptación o personalización en proyectos individuales se refiere a qué enfoque de desarrollo de proyectos se va a utilizar cómo se va a manejar la gobernabilidad y cómo se van a llevar a cabo los procesos cómo se van a utilizar las herramientas técnicas y artefactos en el proyecto el PMBOK plantea seleccionar el enfoque de desarrollo es decir si el proyecto se va a desarrollar bajo un enfoque predictivo híbrido adaptativo y una vez que se ha seleccionado este enfoque se debe adaptar a la organización y luego al proyecto y siempre se debe tener en cuenta que hay que hacer la mejora continua ten en cuenta que el trabajo asociado con cada uno de los dominios de desempeño también se puede adaptar en función de las particularidades del proyecto la tercera sección muestra una breve descripción de los modelos métodos y artefactos más comunes que se pueden emplear para gestionar proyectos esta sección muestra el rango de opciones que el equipo del proyecto puede utilizar para producir o generar los entregables del proyecto organizar el trabajo y facilitar las comunicaciones y la colaboración los modelos métodos y artefactos se pueden emplear en los dominios de hecho el PMBOK en esta sección muestra el cruce de los modelos métodos y artefactos con los distintos dominios muchos de estos modelos métodos y artefactos se mencionaban en versiones anteriores del PMBOK dentro de los procesos al final de la guía se muestran unos apéndices interesantes sobre el rol del sponsor o patrocinador la oficina de proyecto o PMO el desarrollo del producto y cómo es la investigación y desarrollo para actualizar el estándar para la gestión de proyectos finalmente el PMBOK cierra con el glosario como ves es totalmente diferente la estructura del nuevo PMBOK comparada con versiones anteriores considero que esta edición es mucho más gerencial y menos técnica es mucho más sencilla creo que para las personas que contamos con más experiencia en la gestión de proyectos y conocemos las versiones previas del PMBOK está genial esta versión porque poseemos los conocimientos profundos de las versiones anteriores para las personas que inician esta profesión está muy sencillo pero deben profundizar muchos conceptos que no están ahora disponibles en el PMBOK ahora cómo puedes obtener el PMBOK en su séptima edición hay dos modalidades si cuentas con la membresía del PMI vigente puedes descargarlo como parte de los beneficios de ser miembro y si no eres miembro puedes comprarlo en la página del PMI al momento de publicar este vídeo está disponible solo la versión en inglés y se espera que para finales de agosto de 2021 esté disponible la versión en español así como en otros idiomas apoya al canal con un like con un comentario o compartiendo este vídeo si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise sobre mis contenidos también te invito a que te suscribas al canal de telegram te dejo el enlace en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo